Eso no podemos decir nosotros, que actualmente se va a ser nuevo y vemos el país que se recibe. El subproducto de que vos decís. Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto. Y ahora no se puede más el desendeudamiento. Y ahora no se puede más la inflación. Es lo que él no puede decir, y yo lo voy a decir por Gustavo para que no se gane una pelea interna. Es que como se han fumado todo lo fumable, y justo coincide con el 10. Y quiero decirle, falló por 45 días. Porque tenía que haber llegado un poquito mejor. Estamos en una época de blanqueo hermoso. No tengo dudas, lo dice. Claro, bueno, Pinedo dice que no lo dijo, Marangoni dice que no lo dijo. ¿Cómo lo escuchás? Es que no entiendo si él está hablando de lo que no va a poder hacer el gobierno. De cualquier manera vos viste que Pinedo... Sí, se entiende que intenta endilgarle al gobierno lo que no puede hacer. Pinedo dijo que los voceros económicos de Mauricio Macri son Alfonso Pralgay y Rogelio Frigerio. Que Melconian no habla por cambiemos, o sea que lo están corriendo un poco de esa línea de posibles ministros de Economía a Melconian. Igual, Chabón, esperó el 22 de noviembre, ¿no? Todavía no se definió el partido. Sí, bueno, pero me llama la atención que Marangoni diga que entonces que no entiendo qué es lo que... Bueno, Mori es muy parecido a Cristal, quería decir algo importante. Es muy parecido a Bill Cristal. Ah, bueno. En las películas como Analízame, más en esta época... Charlemos con él, se lo comentamos. Estamos parados en Mar del Plata. Qué ganas de ir a Mar del Plata. Está Mar Muri es que Mar del Plata, no te vamos a hablar con él porque está cubriendo el festival de cine. Mientras miro el enojo del chacho Coudet, a las putadas le dice, le deme los labios. Y le dice, hijo de puta, al árbitro. Y la madre del árbitro seguramente no tenga nada que ver en todo esto, pero qué mal que estuvo ese árbitro. Ceballos. Te decía en Mar del Plata que Silof y Yasky cerraron una jornada por los 10 años de la cumbre de las Américas en Mar del Plata. Lo contamos ayer, el recuerdo al no al Alca y de la que nos libramos. Decía ser un amigo, ¿no? 10 años de algo tan fundacional como el no haberle permitido, y fijate quién, a Estados Unidos, que lo tenía a George W. Bush acá. Seguramente que vino y dijiste, vos andá que se la ponemos de nuevo a todos estos sudacas. Y entre Néstor, Lula y Chávez, con ciertos acompañamientos un poco más tibios, se dio vuelta a lo que era muy peligroso, que era tener tratados de libre comercio, un área donde claramente se impondría el más fuerte y ese más fuerte, no tengas dudas, era Estados Unidos. Decía este amigo mío que 10 años y él tenía el enorme temor, o más que temor la certeza, y no por una cuestión de meter miedo, sino por una cuestión de matriz ideológica y de qué hace ese sector cada vez que está en el poder. Que se caería, ¿no? Esa enorme lucha que se dio y se retrocedía en ese sentido todos estos años. De la agenda deportiva ya hablamos, Natu, y quedó esto, ¿no? Lo de una nueva copa para el Ceneise, la posibilidad de Carlitos Tevez, sobre todo, de volver a evitar campeón, más allá, obviamente, que después hablaremos y discutiremos sobre el polémico y cuestionario de arbitraje. Vamos a estar hablando de los números de Carlitos Tevez después del triunfo de anoche, pero vamos a escucharlo al Chacho Coudet, si querés saber qué decía ayer, muy enojado, muy enojado, con mucha razón también, hay que decir que al Chacho Coudet lo terminan echando de la cancha, sube a uno de los palcos y cinco minutos antes de que termine el partido, el Chacho Coudet estaba abajo otra vez en la cancha, aplaudiendo irónicamente, obviamente, lo que tenía que ver con el desarrollo del partido, para luego entrar corriendo como si fuera un jugador más, y lo que a veces, Pablo, también charlamos, ¿no? A veces lo que tiene que ver con el enojo, con el ímpetu de un director técnico que tiene que dar el ejemplo, pero bueno, lo de ayer fue una situación excepcional y la verdad que... Fue todo un ejemplo de lo que no hay que hacer. De lo que no hay que hacer, el Chacho Coudet, lo escuchamos. Es duro que se equivoquen así en una final, nos costó mucho llegar hasta acá, el gol era legítimo, el penal afuera, el otro gol en el side, espero que ustedes lo analicen de esta manera, son cosas reales, no son mentiras, son cosas reales, nos sacaron la final, no la perdimos, nos sacaron la final. Al borde de las lágrimas, el Chacho Coudet se secaba las lágrimas cuando lo saludaba al Vasco Robarrena cuando le estaban haciendo la nota, estaba Diego Brancatelli por esperar para interceptarlo para fútbol para todos y no podía porque el Chacho Coudet estaba llorando. No, es que yo no sé cuándo fue la última vez que lloré así de bronca, que sentís esas cosas como entre el paladar y la nunca, que sabés que tenés razón, que te están cagando. No, pero aparte, Pablo, también lo que tiene que ver con la historia de Rosario Central, hace años que no gana nada, el año pasado se le escapó de las manos, este año se le escapó el torneo, se le escapa la Copa Argentina y encima de esta manera es entendible la bronca y que salga por los foros. Bien, nos quedaba, Lu, que sobre la sesión de la que hablamos antes con Pinedo y que generó el enorme despelote y las acusaciones de todo tipo, se aprobaron una cantidad de leyes muy importantes, entre otras, la declaración de orden público de los principios básicos de los procesos de reestructuración de deuda soberana, en criollo lo que se aprobó en Naciones Unidas, ¿te acordás? Con casi todos los países a favor de apoyar una moción que es Argentina, la de que se genere un marco regulatorio para la reestructuración de deuda soberana que no implica que Argentina salga de la situación que tiene contra los fondos buitres, la declaración de interés nacional del desarrollo de la industria satelital como política de Estado y esta es la importante, no es que las otras no lo sean, pero la que va a desarrollar la ilusión, la declaración de un cuerpo de abogados para la reestructuración gratuita a las víctimas de violencia de género impulsada por Aval Medina. Sí, Pablo, es una ley muy importante, era uno de los pedidos justamente del colectivo y uno de los fundamentos de la ley es justamente la cantidad de manifestantes que salieron a la calle el 3 de junio para pedir por el final de los femicidios. Tal vez es una de las leyes más centrales, ¿por qué? Porque hay muchos lugares donde denunciar, en principio la línea 144, que es a donde se van a poder pedir los abogados gratuitos, pero es mucho más difícil continuar con los juicios, ya sea por violencia sexual, violencia física, violencia psicológica o violencia económica, que son algunos de los tipos de violencia que contempla la ley. Y esto sucede tanto en los sectores populares que no tienen posibilidad de acceder a abogados o abogadas que las representen, a sectores medios que incluso también se ven acorralados por la imposibilidad de hacer la denuncia, es mucho más fácil que seguir con el litigar, digamos, con la persona que es violenta, y además hay pocos abogados preparados en temas de violencia de género. Que se empodere la posibilidad de las instituciones, porque mucho se dice, bueno, el Estado tiene que hacer lo que todavía no está haciendo. Bueno, esta parece una herramienta que pinta como muy eficaz, ¿no? Sí, también es importante resaltar que en los sectores altos, incluso muchas veces los agresores son los más complicados para enfrentar judicialmente porque tienen muchísimo dinero, no solo para pagar sus abogados, sino para extorsionar a los abogados del lado contrario, y que entonces sean del Estado es fundamental. Bien, los que recién se suman, yo hoy tuve un encuentro con la ley, una policía llegando sobre el filo al programa, me pidió documentos, y yo le dije, pero te di los documentos, por supuesto que no es que me quise posar el cupo, bueno, bueno, andá. Federaste un gran debate en Twitter sobre esto, se metió la cuenta de derechos en zapatillas que suele hablar de este tema. Te leo, primero, antes de hablarte de Twitter, te conté alguna cosita. A ver, te cuento cuál es la ley. ¿Qué dice la ley? La ley, no, en realidad no es una ley, es un decreto del 58, decreto 333 del 58, artículo 5, inciso 1, dice, si existen circunstancias razonablemente fundadas para que haga presumir delito o contravención, o no acreditar sin fehacientemente identidad, puede ser conducido a la dependencia policial. Te pueden tener detenido 10 horas, Pablo. Pero no había motivo que merita. La policía decide eso, no lo decís vos. ¿Qué? ¿Pero esto es la sangre que salía de mi mochila? ¿Era su fechosa? Pará, pará. Después del caso Bulacio, hicieron una reforma, porque antes era mucho peor todavía la facultad, exactamente, que tenía la policía. De todas formas, de hecho, es zapatillas que dicen que no es obligatorio llevar el DNI, que esa es la diferencia con la reforma previa a lo de Bulacio, a los tiempos de la dictadura, que todos recordamos. Claro, es lo que yo le dije, que el gatillo fácil se da porque el famoso tema de los tweets, documentos, por favor, esa era la vida, ni hablar en dictadura, pero también en los primeros años de la democracia. Bien, tenemos ahora acá linda música para escuchar. Qué sé yo, no le mostré los documentos tampoco, que me persiguieron. Pará, pero te quería hacer una aclaración. ¿Querés saber qué puso Bernal Pertagos? ¿Qué puso? Todo esto porque a Pablo Marcosky lo paró una chica linda y le dijo policía documento. Bueno, estás contando una vez más, falseando la historia. Suena banda de turistas. Ya te lo agamos al aire, Pablo. Suena banda de turistas. Todo porque lo acusé de haber tenido un orgasmo al aire. Sí, me acusaste. Estoy hablando con mis abogados. Bien, saludos a los patins.